Todos los meses de mayo es considerado como el mes de la herencia africana, en donde se celebra las diferentes actividades culturales relacionadas a la vivencia ancestral de los creoles, desde el baile, gastronomía, entre otros. Sin embargo, este año las coordinaciones de trabajo no las hay entre los protagonistas del evento con las autoridades competentes, que por derecho les tiene que apoyar económicamente para que todo salga a la perfección. Como dice el viejo refrán, la apariencia engaña, por lo que en la apertura de esta celebración se vio muy colorida la fiesta, sin embargo las cosas no son como parecen, ya que la institución que apoyó fue la alcaldía, mientras que el gobierno, Consejo y el Intur pusieron condiciones a los organizadores del evento. El día que nosotros celebramos la inauguración de esta actividad, nosotros solo contamos con el apoyo de la alcaldía relacionada a lo que son trajes de los diferentes grupos. En cada barrio, los grupos de 10, de 12, la alcaldía fue el que financió los trajes para todos los participantes. También teníamos las comparsas, que una parte fue trabajo por dos personas que dieron su mano de obra para realizar eso, y la otra parte fue doña Esperanza Dons, que ella apoyó en la postura de algunas ropas que utilizaron las comparsas. Después de eso, nosotros habíamos solicitado apoyo por parte de Intur, solicitamos apoyo por parte del Consejo Regional, solicitamos apoyo del gobierno regional. Tuvimos reuniones, sí se comprometieron, pero al inicio contamos solo con el apoyo de la alcaldía. Después de eso, sí, tuvimos una pequeña reunión y la Secretaría de Cultura no informó de que ellos tenían un dinero asignado por barrio, que eran 10 mil córdoba por barrio. Ellos son los que manejan todo ese dinero, salen con la comisión a hacer las compras. Ellos mismos hacen las compras. Ellos hacen todo. Las comisiones de barrio no tienen ese dinero en su mano. Y eso fue uno de los problemas. Ellos compraron algunos materiales para que utilizáramos en la actividad de la inauguración. Lo hicieron un día antes de la actividad y no pudimos sacar los materiales porque el dueño era adventista y él no trabajó el sábado. Entonces tuvimos que hacer las cosas con lo que teníamos a mano. ¿Cómo ven esa actitud de ella? Jerry, es primera vez, creo yo, que pasa estas cosas porque anteriormente Inturno decía, bueno, ustedes tienen tanto y aquí están, nos van a rendir con facturas y así, cosa que se ha venido haciendo. Sin embargo, las celebraciones continuará ya que el próximo fin de semana las mismas tendrán lugar en el barrio Arlencio, justamente en la calle donde están establecidas la familia Patterson, por lo que la invitación está hecha para toda la población a disfrutar de las comidas típicas, bebidas y el pegajoso ritmo del palo de mayo. Bueno, yo creo que hemos tenido muy buena participación, tanto para la apertura, ya vieron la cantidad de jóvenes que estuvieron presentes. ¿Cuántos grupos hubieron? Ese día habían alrededor de 12 grupos, los barrios y grupos invitados. Y así mismo, pues ya tuvimos nuestro primer palo de mayo en el barrio Los Ángeles, fue un éxito, gracias a Dios estuvo muy bien, toda la tarde la pasamos divinamente, jugamos el kitiali, ya seleccionamos a nuestro equipo que vamos a ir al torneo este 28, a competir contra las otras y esperemos pues que cada barrio dé lo mejor de ellos y así saldrá un ganador en el torneo.